Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLM Ops y vamos a hacer la segunda parte de este proyecto que es la creación de un modelo que detecta una serie de enfermedades usando imágenes de la retina. En un vídeo anterior hemos creado un modelo de calidad que simplemente lo que hace es decirte si la imagen pasa es de buena calidad o no es de buena calidad. Esto se ha hecho con un dataset que se llama IQ que es un subset de este dataset más general que utilizamos en el vídeo número 1, la parte número 1 en la cual utilizando el dataset IPACS que fue un dataset que se creó para una competición de Cagle en la cual se trataba de crear un clasificador que te discriminara entre 5 clases de lo que se llama diabetes retinopática. Es una enfermedad que se puede confirmar usando imágenes de la retina. De ese dataset se hizo un subconjunto que se llama IQ que se reetiquetó y como ya os he explicado en el vídeo número 1 aquí tenemos el dataset original que tiene unas 90.000 imágenes clasificadas en 5 categorías no diabetes, milk, moderate, severa o profilative, diar. Esto es una enfermedad, bueno es la diabetes y también os comentaba que había estado trabajando en un proyecto en el cual usamos estas imágenes para calibrar otro clasificador y que es lo que estoy explicándoos en esta serie de vídeos otro clasificador para detectar también con imágenes de la retina otra enfermedad que se llama CKD que es Clínica Kidney Disease. Bueno, del dataset original que es como os digo una competición de Cagle que finalizó hace ya bastantes años o sea que tenéis que poner en contexto que estas imágenes no son modernas pero bueno, lo que extraigáis o lo que os voy a contar se puede extrapolar seguramente a otro proyecto en el que os podáis estar involucrados de hecho estas cosas que os estoy contando están basadas en una experiencia real de un proyecto en el cual se ha creado un clasificador también para detectar esta otra enfermedad que os estaba comentando que es CKD En el vídeo 1 explico cómo se hace el Quality Model el cual simplemente hemos entrenado un modelo como veis aquí se toma del iPax un subconjunto se reetiqueta y esté reetiquetado simplemente lo que nos se ha hecho con especialistas y lo que se trata es de crear una segunda etiqueta en la cual nos diga si la imagen es buena, usable o hay que hacer un rejet de la imagen porque no se puede inferir nada como podéis ver aquí una imagen que sea rejet pues puede que tenga un color inadecuado esto pues bueno es bastante común cuando se toman imágenes determinados sobre todo depende mucho del equipamiento pensaros que el equipamiento que hay no os penséis que siempre digamos el primer mundo Europa, América, Japón hay muchos sitios en el mundo donde el equipamiento pues es antiguo la calidad de la imagen pues no es la mejor entonces una de las cosas más importantes es que esa imagen que se toma de una retina pues tenga la calidad suficiente para que te pueda para que un especialista la tome y pueda determinar si tienes si se puede inferir de lo que ve en la imagen o como cuando se toma una radiografía o una tomografía si de la tomografía el doctor ve algo que sea sospechoso si tiene que seguir investigando o ve que no hay nada y directamente pues te manda para tu casa y con una aspirina por decirlo de alguna manera en el proyecto que os comentaba de CKD aquí se ha tomado un se tomó un approach se reclasificó este dataset que en principio estaba orientado a la búsqueda de esta enfermedad que era DR nosotros utilizamos este dataset solo como pruebas para calibrar los clasificadores y entonces luego con otras imágenes que contenían lo que nosotros estábamos buscando para lo que se hizo el clasificador que era la detección de esta otra enfermedad pues utilizamos lo aprendido con estas imágenes para luego crear el nuestro propio de aquí que es lo que extraímos pues bueno pues dos cosas que también como os comentaba en el vídeo anterior todo esto bueno nosotros somos técnicos Data Scientist Machine Learning Engineers técnicos en programación en data en imágenes todo lo que queráis pero vamos nosotros no sabemos o por lo menos yo no me considero ni con la capacidad ni tengo el conocimiento para decirte que de una imagen una persona tiene una enfermedad para eso están los médicos y los especialistas en la enfermedad que te dicen cuáles son cómo hay que hacer el clasificador qué es lo que tenemos cómo tenemos que montar el modelo entonces bueno de esta clasificación que se hizo aquí que habían hecho esta gente que hizo esta reescritura de un subconjunto de iPads nos decían que bueno esto una imagen no es usable o no es usable si no es usable hay que hacer la imagen de nuevo entonces la el el approach que tomamos fue decir oye las imágenes que digamos las agrupamos en usable y good en una imagen que se puede usar y reyes que no se puede usar y entonces creamos un un clasificador para detectar imágenes que no fueran válidas para detectar la enfermedad y luego con respecto a los niveles de DR esto también nos por ejemplo en el caso nuestro también había diferentes niveles de CKD y entonces lo que nos dijeron los especialistas es que bueno mira lo que interesa no es que el modelo nos diga qué nivel de CKD tienes eso lo tiene que hacer un doctor el modelo no debería decirte eso y no es no a ver sobre todo por un tema de confianza no es bueno que tú en tu casa o con una persona que no es un especialista un modelo te diga oye tienes un modelo a ti te daría confianza aquí estamos hablando de una enfermedad que es bueno no es muy severa el CKD o la diabetes pueden no ser muy severas en algunos casos puede producir la muerte pero tú imagínate otros casos como un cáncer o tumores todo este tipo de cosas que se confirman pues o descartan mirando a las imágenes y esto te lo tiene que decir un especialista entonces lo que nos decían era bueno el que a mí un modelo me diga qué nivel de CKD de DR de cáncer tienes pues yo creo que ni a mí ni al ni al sobre todo al paciente le va a decir mucho entonces se hizo un refrén o una reescritura un replantamiento de todo el proyecto diciendo que lo que teníamos que predecir no era si un paciente tenía una enfermedad sino si el paciente no la tenía o sea lo que se trataba era de crear un modelo digamos de riesgo en el cual pudiéramos determinar con un margen de confianza bastante alto o altísimo de que el usuario del del aparato que íbamos a crear porque esto al final se ensamblaba en un en un dispositivo médico para usar por personal no especializado dícese del propio paciente o de una enfermera pues de que el aparato en un uso te dijera pues tengo toda la certeza o prácticamente la certeza de que no tienes la enfermedad o por el contrario tengo una duda de que puedas tener la enfermedad vete al doctor con lo cual lo que nos indicaron los especialistas es que este era la pros que era más acertado por dos motivos primero porque los niveles ya los determinarían ellos y los confirmarían con otras con otros marcadores que llaman que son otras pruebas pues los niveles en la sangre los niveles de orina cualquier otra prueba médica que se hace aparte de la fotografía en la retina y segundo pues porque de esta manera lo que hacemos es liberar recursos del sistema de salud que esto es bastante importante a pesar de que pueda parecer tonto si os fijáis en los números esto lo explicaba en el vídeo anterior se prevé solo en Estados Unidos que por ejemplo diabetes tienen 29 millones de personas entonces podéis imaginar que a lo mejor pues hay un porcentaje de un 10% de la población bueno en Estados Unidos hay como unos 400 millones de personas esto significa prácticamente un 8% de la población tiene esta enfermedad con lo cual vamos a pensar de que cada año pues hay un 5% más de personas o que la tienen o que sospechan que la tienen y pongamos que hay otro digamos otro 1 o 2% de personas que bueno piensan que la tienen total que van al médico entonces de lo que se trata aquí es de que se detecte la enfermedad en el principio de la cadena que es esto del principio de la cadena pues en el sin necesidad de que esto lo vea un especialista porque pensarlo correctamente el recurso caro dentro de toda de toda la cadena de valor o la cadena o el proceso que te hasta que un médico doctor te confirma que tienes una enfermedad pues el recurso caro es el doctor obviamente porque son los que menos hay y pensar que luego los doctores pues están especializados en temas y a lo mejor hay uno por cada 100.000 habitantes especializado en esa enfermedad que hay entonces lo que hay que evitar es de que un caso que no es que es claro llegue al doctor ¿por qué? porque de esa manera se puede el sistema de salud enfocarse en aquellos casos que que son los realmente como se dice en los que realmente está pasando la enfermedad con lo cual el replanteamiento del proyecto al final como os digo fue crear un modelo bueno era una pipeline de modelos en la cual te determinara que un usuario o una NURS en una en una praxis de tu médico de cabecera no sé cómo lo llamaréis en vuestros países aquí se llaman GP en el Reino Unido pues que el GP o una NURS con un aparatito de estos o tú mismo en tu casa pudieras determinar que no tienes la enfermedad ¿con qué objeto? con el objeto de que ese paciente no llegara al especialista y esto es esencialmente lo que se creó el proyecto fue bastante largo y como bien sabéis cuando un modelo de este tipo o cualquier cosa que vaya a ir en una prueba clínica incluso un termómetro para que os hagáis una idea esto todo tiene que llevar lleva un proceso muy estricto de validación y también todo el proceso que se ha hecho para verificar las pruebas médicas los trials como se ha llegado a la conclusión de que ese dispositivo ese aparato esto cualquier cosa que se haga en los entornos médicos o farmacéuticos lleva unos procesos muy estrictos de validación y hay que verificar pues todo lo que se ha hecho toda la cadena que ha llegado a la conclusión de que esto es lo que se tiene que hacer con lo cual con eso os digo que había que validar cualquier parte del proceso entonces como os digo hubo un primer modelo que te determinaba si la imagen pasaba o no pasaba a la siguiente fase que era la detección y el primer modelo fue lo que explicamos en el vídeo anterior hoy vamos a explicar cómo hacemos el segundo modelo que lo llamamos detección bien como en el primer modelo pues os voy a explicar utilizando las mismas imágenes del IQ es muy parecido lo que hemos hecho lo único que si seguramente para tomar un una completa perspectiva de lo que vamos a hacer aquí sería interesante que vierais el vídeo anterior y luego vierais este para tener un concepto completo bien qué es lo que hacemos lo primero lo primero que vamos a hacer es en este caso reetiquetar las imágenes como os decía las imágenes tienen un están etiquetadas como está esto perdón un segundito están etiquetadas en cinco categorías de R0 de R1 de R2 de R3 de R4 nosotros lo que hacemos es de reetiquetarlas y decir de R1 no de R y lo vamos a hacer solo de aquellas que son usables and good porque porque se supone que el primer modelo estas me las va a rechazar porque también el mismo concepto ya lo expliqué en el vídeo pero lo vuelvo a explicar de lo que se trata es de que esto se comporte como lo que haría un doctor entonces si a un doctor le llega una imagen de la que no puede inferir nada lo que hace es rechazarla y decirle que se vuelvan a hacer las pruebas esto también es lo que hay que evitar con un dispositivo que está en las manos de una persona que no es un especialista en la materia incluso un doctor de cabecera o sea si el dispositivo esto al final acababa en un dispositivo que tú te apuntabas o el doctor apuntaba a tu retina apunta te hace una fotografía y te dice si tienes o no tienes era un sí o un no entonces hay un paso previo como os digo que es al tomar la fotografía tienes que tomar fotografía de los dos ojos de una de cada ojo entonces pues si la fotografía no es válida porque la has tomado encurvada porque no hay demasiada luminosidad por cualquier razón pues el dispositivo te dice que la imagen no es adecuada y tienes que volver a tomarla ¿por qué se hace eso? pues es lo que os digo lo mismo que se hace en la práctica clínica normalmente supongo que habréis ido todos al hospital haceros una radiografía haceros unas pruebas vas a un departamento del hospital o de la praxis o del ambulatorio depende de donde estéis llamando de una manera o de otra allí os hacen las pruebas y luego esas pruebas llegan a vuestro doctor el doctor hace una evaluación pero claro la evaluación la hace si la prueba ha sido satisfactoria si como os digo si la foto en vez de sacarle una foto sale toda la foto negra pues la prueba se tiene que repetir esto es lo mismo si la imagen no tiene la calidad suficiente la imagen no pasa al segundo a la segunda prueba bien ¿qué más os iba a comentar? pues bueno esto ya lo vimos en la parte anterior yo tengo tengo todas las imágenes ya preprocesadas las imágenes de este vamos a ver una imagen original y una imagen de preprocesada ¿por qué las tengo preprocesadas? igual le vais a ver las imágenes originales a ver dónde estaba esto imágenes a ver un segundo efectivamente aquí tenéis una imagen de una retina las imágenes originales son imágenes de alta definición que tienen un tamaño pues como veis aquí a ver si lo podemos sacar FileInfo efectivamente tres canales 1736 por 1824 si como vamos a utilizar el mismo BIT Vision Transformer que utilizamos en la parte 1 como ya sabéis ese Vision Transformer tiene un tamaño de 224 por 224 en el proyecto que estuve colaborando utilizamos otro modelo lo construimos de 0 y era una base de un EfficientNet B2 la versión 2 o el bueno más que la versión 2 el tamaño 2 de la de la de la red neuronal EfficientNet EfficientNet entonces ya estas estas imágenes que estoy usando yo yo ya las tengo preprocesadas el preproceso que se hizo a ver si os enseño una imagen preprocesada fue lo primero centrar la imagen dentro lo que se llama el fundus de la imagen esta imagen efectivamente es la misma pero ya veis aquí que la imagen se ha reducido a 587 y 5 por 587 entonces de lo que se trataba era de centrar el fundus de la imagen o sea en el o que más bien mejor dicho de que el fundus que es el o el o el óculo todo el ojo ocupara la parte o sea lo máximo que se pudiera de la imagen y que el fundus o el o la parte central este este objeto que veis aquí que es una espirita estuviera lo más cerca posible al centro de la imagen central el fundus también se hizo una estandarización de la propia imagen para ya digamos acorde a las características que tenía las las imágenes con las que se ha entrenado el Efficient NP2 no esto es bueno son la una media y una y una y una y una desviación estándar que que tomamos de los papers con los que con los que se habían entrenado estas estas redes bueno si tú vas a bajarte el 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 las imágenes serán del tamaño unos tamaños bastante más grandes el final va a ser que vas a tener la que redimensionar al tamaño 224 por 224 que es lo que admite el vision transformer con lo cual yo ahora vais a ver que yo utilizo las imágenes preprocesadas pero vosotros como no las tenéis vais a tener que bajaros la las el 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 de hay packs que lo podéis bajar de cable a ver dónde estaba esto lo podéis bajar de cable de la parte esta y como veis son 88 29 estas imágenes como os digo son bastante más grandes pero al final tanto las que tengo yo ya preprocesadas como las que bajéis vosotros habrá que redimensionar las a 22 224 por 224 bien vamos a a a acceder 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 a al esto bueno entonces qué es lo que hacemos aquí bueno en ipax en iq a ver si lo saco de nuevo un segundo que voy a sacarme esto lo voy a poner aquí para que tenerlo todo a mano este que es este de aquí y luego el train quality classification que es este de aquí si los tenemos dos a mano entonces aquí en este repositorio que tenéis toda la documentación en la cabecera de este del primer ahí tenéis los donde podéis encontrarlo la parte de data tenéis los dos ficheros de metadata tanto del del test como de 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 train y test para de este de este repositorio como os digo esto es un subconjunto de ipads entonces lo que y vienen originalmente con dos flags uno es quality y el otro DR grade quality es 1 0 1 2 y DR grade es 0 1 2 3 4 entonces aquí vamos a trabajar con DR grade y lo que hago aquí es el 0 que es no DR lo considero no DR y eh todo el resto de grados los considero como DR me da lo mismo eh que grado sea porque de lo que se trata es de decirle al usuario no tienes DR esto eh como os decía en el vídeo anterior esto va a depender muchísimo de como sea el proyecto donde os vais a a involucrar si es que necesitáis hacer una cosa similar con lo cual esto eh es un ejemplo tomarlo como tal y lo que quiero que veáis es un poco el proceso de toda la preparación de data no lo tomáis como que esto se tiene que hacer así sino vais a ver que hay algunas cosas que trataré de explicarlas que bueno aparte no son incluso eh que no se deberían hacer así ahora os explicaré cuáles como expliqué en el anterior vídeo pero esto por ejemplo esto es algo particular al a como hicimos nosotros el proyecto que a lo mejor en otras en otras circunstancias o para la detección de otra enfermedad no se hacen así bueno yo aquí las reetiqueto y como os digo ceros y unos luego estoy comprobando en todo caso en esta parte que todas las eh todas las imágenes que tengo en estos dos data frames que vienen de IQ las tengo en 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 como se dice en el en el original IPACS eh estos son estos dos bucles que he hecho aquí para si la imagen no está en mi en mi lista de imágenes eh preprocesadas pues le imprimo su nombre y lo veis que los dos están me salen vacíos tanto para el data set de train como para el data set de test que son los dos que todas las imágenes que hay en IQ luego lo que hago es uno los dos eh data set el de train el de test para crear uno miro como ven las eh como tengo las etiquetas de calidad y todo lo que sea número dos que es eh a ver si lo digo eh rejet espero que no no haberme equivocado un segundito que lo voy a comprobar antes de seguir efectivamente el número dos rejet es eh se descarta ¿por qué? porque es el mismo proceso que luego vamos a seguir en el en el en la pipeline de de clasificación si una imagen no pasa el 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 corte se descarta y eh se tiene que tomar de nuevo si pasa el corte entonces se clasifica tienes o no tienes DR si no tienes DR te quedas en tu casa si tengo la sospecha de que puedas tener DR te vas al doctor y que te lo confirme bien entonces como veis aquí estoy quitando todas las que tienen calidad menor de dos y luego pues eh hago tres conjuntos uno con ocho mil aquí esto es una de las cosas que también explicaba esto tampoco es una no es una buena práctica esto lo estoy haciendo por por simplicidad pero el dataset no está balanceado como veis eso hay 16.000 casos de no DR y 6.000 casos de DR entonces aquí lo que estoy haciendo yo artificialmente es balancearlo estoy alterando las estadísticas pero lo mismo considerarlo como un ejemplo esto no se debería hacer deberíamos de dejar la estadística como está y si hay aquí está el dataset no balanceado pues no balancearlo como estoy haciendo yo aquí artificialmente bueno como os digo esto es una prueba esto el objetivo es enseñaros hacer el dataset como y entrenar el clasificador o hacer el fine team del clasificador y explicaros un poco donde donde pueden haber cosas que no están del todo correctas y cuál es el proceso en definitiva creamos el el dataset de de train el de el de validación y el holdout de test salvamos la metadata y luego copio las imágenes a los directorios los directorios tienen dos carpetas una DR no DR y esto se hace así porque luego vamos a copiar vamos a utilizar la clase datasets de transformers para 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 veis aquí las imágenes las he ido pasando DR o no DR para luego crear un dataset como veremos ahora en el notebook número 2 una vez que tenemos el que hemos creado los datasets los hemos salvado creamos unas listas y luego con la etiqueta y el nombre de fichero pues y con este diccionario de apoyo 0 es no DR y 1 es DR pues voy copiando a las carpetas correspondientes tanto las imágenes de test las imágenes perdón las imágenes de train las imágenes de validación las imágenes de test una vez que tenemos ya las imágenes en nuestras carpetas nos vamos al segundo notebook y nos creamos aquí aquí leemos o sea creamos los pads el pad de mi directorio de train de validación y de test aquí el mismo diccionario que tengo antes creado pero este es reverso si os fijáis antes era 0 no DR y 1 DR y ahora este es el reverso no DR es 0 y DR es 1 vale aquí creo mi objeto class labels para luego hacer el clasificador y aquí esencialmente lo que estoy creando es estoy navegando en el desde el pad de una de las carpetas en este caso de la de train y me creo tres listas una con imágenes otra con los pads y otra con las etiquetas de esas imágenes la etiqueta las traigo de la de la subcarpeta DR o no DR la imagen la leo con pil con pillow es un objeto pillow la imagen y luego la etiqueta pues es simplemente tomando la categoría que la categoría las traigo del pad pues del pad lo convierto usando el diccionario en una etiqueta con todo eso luego me creo mi diccionario mi meta data para crear el dataset y construyo el objeto el objeto dataset desde un diccionario al cual le paso el mapping que es este diccionario que acabo de crear aquí y las features por un lado son labels que es un tipo un tipo integer 8 es un es un integer es un para es es un número de una clase el pad que es un string y la imagen que es el objeto image de dataset esto es una cosa que también os expliqué en el video anterior he tenido que renombrar la clase image de pillow como pimage por eso aquí veis que estoy abriendo con pimage porque tengo dos clases image una viene de dataset y la otra viene de pillow una vez que tenemos creado nuestro dataset hacemos un casting de la columna usando nuestro objeto clables que es este que está aquí y luego hacemos un shuffle para que como aquí bien sabéis estamos leyendo secuencialmente cuando usas oswalk estás leyendo secuencialmente todo lo que viene y bueno entonces todo el dataset está primero en los ceros y luego los unos o viceversa y entonces para evitar que tengas todo al principio y todo al final de una clase pues si hacemos un shuffle hacemos lo mismo con el con el dataset de validación y luego con el dataset de holdout luego creamos un dataset de diccionario con los tres y como veis aquí tenemos ocho mil imágenes de train mil para validación y mil para test aquí hacemos un testeo de que es lo que hay en un sample del dataset de train lo podíamos hacer también del de test por ejemplo para probar para que veáis bien pues ahí veis otra imagen y bueno esta esta es otra imagen como veis el objeto imagen son los píxeles es una imagen con tamaño en mi caso es la preprocesada ya que es la que he usado y en vuestro caso será la imagen original ya que no no habéis pasado la imagen por un preproceso como ya lo había hecho yo ahí tenéis el pad que luego no lo usamos para nada este este pad lo podríamos eliminar y luego tenéis la etiqueta una vez hecho eso lo que hacemos es salvar el el los los tres dataset a disco con en formato a roads en una tabla a roads que es un formato hf ahora os lo enseñaré un segundito esto está test retina y datasets y entonces aquí aquí tengo los tres del modelo de quality y aquí tengo los tres del modelo detección porque lo salgo a disco porque para hacer el training me los tengo que subir al google collab y esto los he copiado en mi google drive y he accedo luego desde desde el google collab a mi a una carpeta en google drive los leo y los utilizo para el fine tuning el fine tuning como os digo lo tenemos en el google drive perdón en el collab pro necesitamos una 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 gpu una t4 es bastante grande la cuestión es que lo podría haber hecho en local seguramente porque como veis el máximo consumo son 3,8 gigas mi gpu es de 4 si tenéis una gpu un poco mayor podéis podéis jugar con hacerlo en vuestra computadora aunque ya sabéis que el collab normal tenéis una una gpu de una t4 disponible también o sea que y es gratuito yo tengo el pro pero bueno y ya veis que el gasto por hora son 1,67 unidades ya que es prácticamente nada podéis hacerlo en vuestra máquina como hacerlo en un en un notebook lo dicho o podéis utilizar la versión gratuita de collab o también iros a cable que también tenéis ahí infraestructura con gpu gratuita a veces se desconecta esto no tarda demasiado tarda si no recuerdo mal ha tardado aunque no han hecho demasiados pasos ha tardado una hora 26 minutos entonces yo creo que la versión gratuita no sé cuando le viene el time out pero bueno hacer vuestros propios cálculos yo os digo posiblemente en una gpu mayor considerar de que la gpu nunca la tenéis libre si sobre todo si tenéis abiertos múltiples navegadores como es mi caso pues normalmente la gpu tiene en mi caso menos de los 4 gigabits libres por supuesto bien como hacemos aquí en el colap en el notebook de colap instalamos lo que necesitamos si instaláis una versión de data que esté por encima de la 3 tendréis que utilizar evaluate instalar evaluate también en este caso yo ya lo he puesto también lo he modificado en el caso en el vídeo anterior estaba utilizando las métricas que vienen con la librería datasets en este vídeo ya he instalado evaluate para que utilicemos las métricas de que vienen en esa librería que también viene de Hugging Face bien aquí instalamos lo que necesitamos un poco más abajo tengo la instalación de evaluate montamos el drive para poder acceder a los datasets que como os digo los he copiado en mi drive aquí estamos haciendo el tracking y el login de todo en weight and biases o sea que hago un login en weight and biases para luego poder salvar el modelo allí me creo mi diccionario mi objeto class label el pad donde tengo los datasets y aquí los leo los vuelvo a hacer un software me creo mi dataset diccionario y aquí simplemente hago una prueba de uno de ellos cualquier aquí podéis poner cualquier número y veríais que tenéis pues esto es un 1 también pues otra imagen vale un 1 significa DR si no recuerdo mal si no recuerdo mal 1 es DR esta imagen es una imagen de DR con el nivel que sea aquí como os digo no hemos distinguido el nivel veis aquí que la imagen tiene 587 por 587 en vuestro caso si utilizáis el iPads tendréis otros tamaños bastante más grandes pero al final como vais a ver ahora todo va a quedar reducido a 224 por 224 que es lo que va a hacer el el vision transformer el para lo que llamo bueno el el image processor que es esencialmente lo que te lee la imagen y te hace una serie de transformaciones para convertirla al input que necesita este modelo este modelo como como bien sabéis creo que lo tengo aquí vamos a abrir redirect notice bueno es un modelo entrenado por google en el dataset image net con 21.000 clases y 14 millones de imágenes tomamos este modelo como base con los pesos que tiene ahí y lo utilizamos para hacer el fine tuning con nuestras propias imágenes cuando cargas el image processor esto es el objeto normalmente te viene con el normalizar igual a true como yo ya tengo las imágenes normalizadas pues no lo vuelvo a hacer seguramente tampoco te necesitaría hacer el reescalado pero bueno se lo deja activado en vuestro caso seguramente estos valores de min y de estándar de bies los deberíais de cambiar porque estos son digamos los valores por defecto habría que buscar si no los encontráis los que se utilizaron originalmente para para este a ver si lo digo para la para el fine tuning de del image net pues podéis utilizar estos pero yo digamos que buscaría otros valores estos valores a mí no me convence yo de hecho en el proceso utilicé otros posiblemente si los si los necesitáis os los puedo pasar pero bueno como podéis comprobar si los valores que tenéis son los adecuados pues bueno cargáis la imagen antes del preproceso aquí veis la imagen esta es la 220 y la cargáis después del proceso que ya os he dejado aquí la lógica si veis aquí aquí he creado mi feature extractor que es este es una estancia del VIT image processor y aquí la imagen la vamos a pasar por el por el esto y si la imagen que veis después de pasarlo por el procesador no tiene nada que ver sobre todo en temas de color con la imagen que tenéis antes pues entonces es que este proceso esté incorrecto y eso os lo voy a mostrar para que veáis qué es lo que puede pasar imaginar ahora vamos a hacer un normalizado de nuevo a la imagen entonces vais a ver que la imagen espero que no me dejara mal muchas veces cuando grabo en directo me deja mal el el machine learning veis ahora al hacer una segunda normalización de la imagen la imagen se distorsiona entonces de lo que se trata es de redimensionar la imagen hasta que alba a los valores que pueda ser que le que le permitan ser la entrada del modelo pero esto lo que hemos hecho ahora en este caso es deformar la imagen estamos hemos hecho una normalización encima de la normalización con lo cual la imagen no esta imagen ya no es válida está está completamente deteriorada con lo cual por eso os decía que en vuestro caso si después de aplicarle os hacéis una prueba como la que acabo de hacer yo tomáis una imagen la visualizáis y luego la pasáis a través del del proceso si el proceso os da una imagen que no se corresponde o no es idéntica pero con un tamaño más pequeño obviamente a la que tenéis en pantalla pues eso es que estos valores no son los adecuados y habría que buscar en todo caso podéis contactarme por los como se dice comentarios del del vídeo en el canal y ya os indicaría que valores podéis usar vale vamos a hacer ahora de nuevo la imagen y vais a ver como en este caso al quitar la normalización la imagen se vuelve a bueno es vaya no la he do false posiblemente la tenga que la tendré que leer de nuevo vale entonces feature transformer esto está falso normalizar igual a falso vamos a pasarla de nuevo por ahí por él bien tal tal y tal bien ahí estamos bien ahora creamos aquí el como vamos a aplicar al extraer cada una de las imágenes con él creamos un pequeño método en el método simplemente pasamos la imagen por el feature extractor y creamos una nueva entrada que es la etiqueta en la cual le pegamos la etiqueta original que la extraemos del dataset estos son las como queda el objeto después de pasarlo por el feature extractor por el vieti procesor y aquí lo que vamos a hacer es transformar el dataset y convertimos el dataset en prepare dataset y aquí vais a ver pues bueno tomamos el ejemplo 1 y veis que ya la imagen en la entrada pixel values tiene un shape de 3 por 224 por 224 tres canales RGB 224 224 aquí creamos nuestra función de collate aquí instalado esto esto lo lo subo lo voy a subir arriba para para que donde estaba esto lo ponemos aquí y lo ahorramos de abajo para luego que lo tengáis en el notebook bien esto en todo caso me lo puedo quitar y ahora pues se supone que la versión ya podríais instalar una versión superior a la 3 ahora mismo creo que está la 3.0.1 en en producción en release entonces la cuestión era si con la versión si tenéis la versión si queréis utilizar load metric de datasets entonces podéis cargarlo si tenéis una versión 2.21 o inferior de datasets si tenéis una versión superior utilizáis evaluate y lo hacéis como veis en la pantalla os recomiendo que hagáis esto porque esto es lo que esto lo otro se va a descontinuar esta función es para computar las métricas y aquí simplemente estamos creando los diccionarios el directo y el inverso aquí creamos el modelo lo leemos con la clase vit for image classification desde tomamos el original el model name que como veis el model name es google bla 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 le pasamos id to label en label to id los dos diccionarios que hemos creado antes aquí limpiamos la caché y la gpu creamos nuestros training arguments como os digo os dije en el vídeo anterior no es no vamos a hacer aquí la idea no es hacer en mi caso no pretendo sacar una cura así extraordinaria ni mucho menos simplemente que veáis como se crean unos argumentos esto va a variar dependiendo del proyecto que vayáis a hacer creamos nuestro trainer y hacemos el training aquí creamos el trainer con nuestro modelo los training arguments la función la función de collate las métricas data set de train data set de valuation y el tokenizer aquí lanzamos el training terminal training y si veis aquí esto me lo lleva a proyect ipads esto supongo que tendré que hacer un login y bueno podéis hacer el login en wait and buy access podéis hacerlo en emel flow si queréis en home face lo podéis hacer a local es add to you esto yo lo he hecho así por comodidad porque bueno tengo ahí una cuenta y la la infraestructura que tenía antes de del propio ops perdón vaya del propio emel flow que hice para unos vídeos que subí hace unos meses pues ya no la tengo la tenía en local la borré y bueno pues ahora es más sencillo registrarme aquí como veis aquí tengo el modelo ipad quality donde tenemos ipad quality bueno estos son los los artefactos y luego tenemos todo el tema de login aquí el cual pues son todos los experimentos que he ido haciendo que son unos cuantos ya bueno tampoco lo he dicho esta es una herramienta de tracking hay bastante información también en el canal de cómo usarla y podéis usar la que queráis esto se varía aquí podéis utilizar tensorboard podéis utilizar y esto lo que haría local 1db emel flow u otras incluso hugging face como veis aquí push to hub y está falso con lo cual ni me sube el modelo al hugging hugging face hub ni nada simplemente lo mantengo en 1db y los logs en local bien que más ahora mismo aquí luego me tomo el state del trainer y hago un imprimo lo mismo que tenéis en el dashboard del modelo bueno veis que es bastante pobre el entrenamiento el loss también está haciendo bueno como os digo los valores que utiliza son por defectos no es el plan hacer un training perfecto aquí salvamos esto en una tabla en un objeto data set a weight and bias aquí hacemos la evaluación con el data set de test y aquí vamos a tomar el mejor modelo lo vamos a salvar a local y luego efectivamente lo vamos a salvar a local aquí con save model trainer save model al path local y luego hacemos un push al claro es que he puesto quality y esto tendría que ser detección voy a subirlo de nuevo detección exacto antes de y ahora estoy simplemente subiendo el modelo de nuevo al weight and bias es para luego tenerlo disponible para los siguientes vídeos como se explique en el proyecto en este proyecto vamos a hacer entrenamos el modelo de calidad entrenamos el modelo de detección luego los vamos a convertir a formato o en x y finalmente haremos un punto de inferencia en aks en azul ahora estamos en el paso 2 el siguiente paso será convertir los modelos a on x y el paso final o a lo mejor los con los dependiendo cuánto tarde la conversión y la grabación del vídeo lo hago todo en uno tanto la conversión como la inferencia en aks y esto es todo creo que ha estado bueno lo he dicho si os veis el vídeo 1 el vídeo 2 el modelo de detección es muy similar estamos haciendo digamos un proceso de principio a fin con dos modelos que luego van a estar interconectados lo que haremos será simular un poco el proyecto este en el que estuve trabajando faltan muchas cosas os lo digo por adelantado el proyecto final la inferencia final se hizo de una manera bastante particular pero bueno en principio yo creo que se os va a dar con todos estos podéis tomar una visión bastante buena de cómo se hace un proyecto de este tipo como os digo esto viene muy muy dirigido por los especialistas en la materia nosotros somos técnicos implementamos lo que los especialistas nos dicen especialmente en un tema tan delicado como este los temas de salud son muy delicados el draft discovery estos modelos que nos sirven para digamos evaluar las imágenes de cualquier tipo de análisis de enfermedad son modelos muy delicados y como os digo hay que fiarse no hay que fiarse es que es que como se hace así no hay que fiarse es que yo personalmente y con la experiencia que he tenido no creo que nosotros estemos capacitados para lo que está capacitado un doctor y viceversa entonces hay que trabajar en equipo y ese equipo pues unas personas te dicen qué es lo relevante y qué es lo y qué no qué es lo que sería útil en la medicina o en el sistema de salud y qué no y nosotros tenemos la capacidad de implementarlo con nuestras capacidades técnicas pero no las tenemos pues para evaluar el trabajo o para digamos tomar decisiones en el entorno médico porque bueno yo por lo menos en eso soy completamente transparente no tengo esas capacidades tengo otras pero no esas y bueno por eso digo estos proyectos son bastante complejos en el mundo del healthcare de la farma estos proyectos son muy estrictos en todo lo he dicho también en el tema de tracking de todo tiene que quedar registrado todas las decisiones que se toman por qué has utilizado este transformer y no otro cómo has hecho el entrenamiento qué data has utilizado si tienes algún tipo de vías todo este tema de cosas sobre todo si piensas hacer una como se hizo una submisión a lo que era la FDA Food and Drugs Authority en los Estados Unidos estos temas son muy muy estrictos van guiados también te tiene que ayudar empresas que están especializadas en estos procesos porque son procesos muy complejos en los cuales pues claro si vas a hacer un release de un aparato que luego va a ser utilizado por un paciente tiene que tener todas las garantías de que aquello pues va a funcionar como se espera en todas las circunstancias como os comentaba en el vídeo anterior una de las cosas que se vieron pues bueno las imágenes van la calidad de los dispositivos con las que se han hecho imágenes que esto varía mucho en la calidad de las imágenes que usas para el training no es lo mismo utilizar una imagen de hace 20 años que una imagen de hace dos meses ¿por qué? porque los aparatos con los que se tomaron hace 20 años pues tienen una calidad comparada con la de ahora ínfima también se descubrió o bueno más que se descubrió pues esto era un hecho no es lo mismo hacer una toma una imagen de retina a un ojo de un africano que a un ojo de un asiático que a un ojo de un europeo no es lo mismo hacer una foto a una imagen de una mujer que a un hombre o un masculino o femenino como lo queráis llamar la edad también varía impacta en lo que se puede extraer o no extraer de la imagen por eso os digo estos proyectos son muy complejos hay que saber y tienes que tienes que tienes que tener en el equipo especialistas en el tema en el tema de salud en el tema médico si no el proyecto vamos ya os digo yo que está abocado al fracaso pero pero al cinto por ciento en fin eso es todo espero que os haya valido que que os haya servido para vuestro conocimiento para diversión por training por cual para vuestro trabajo por cualquier razón por la cual estáis viendo estos vídeos y si es así pues como os digo siempre darle un like suscribiros al canal hacer comentarios compartir con amigos y todas esas cosas para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto